Buenas noches mi gente, tema Aliades otra vez, me encanta, yo creo que es de las series favoritas de mi canal y más divertidas, porque son como mis mascotitas, además ellos van haciendo el tonto en todos lados, me van dando contenido que comentamos aquí y la verdad es que son muy, 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 muy vergüenza ajenas, hasta tal punto, bueno, antes que nada, antes que nada, pediros a todos, pediros a todos, a ver, esto no es normal, mira. Mira. Esto no es normal. Esto no es normal. Casi 800 suscriptores al día y casi 200.000, 300.000, 180.000 visitas al día, esto no es normal. Esto es el canal secundario, ¿vale? El canal principal, lo tengo más abandonadillo, porque llevo días sin subir vídeos, estoy bastante liado con eso de que nos vamos de vacaciones, el coche, la ITV, el taller, el perro, un montón de cosas que tengo que dejar lista, ¿vale? Pero vamos, el canal secundario, sus 2 milloncitos de visitarme, no lo entiendo, sinceramente, en YouNow, en YouNow no voy a iniciar sesión porque si no por otro directo, pero en YouNow, 3 millones de likes este mes, número 1 mundial, ¿ok? Una locura. Gracias, foreras, gracias, aliades, de verdad. Esto no sería lo mismo sin ustedes, así que tengo que daros las gracias, ¿vale? Sinceramente, os estaré agradecido toda la vida por mi éxito, ¿vale? Y porque estoy flipando, pero no me conformo, no me conformo, quiero más, quiero ver, quiero ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y ahora mismo, todo el mundo que esté viendo este vídeo, todo, 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 por Dios, perdonadme, es que siempre la cago, de verdad, normal que la gente no se me suscriba. Todo el mundo que está viendo este vídeo, se tiene que estar suscribiendo a este canal y a Javi Oliveira. Totalmente, ¿eh? Quiero que todo el mundo esté suscrito a Javi Oliveira y depende, esto es muy importante, escuchad lo que esto os interesa, depende. Depende, si yo veo que durante estos días, antes de irme de vacaciones, ¿vale? Me ha llegado hoy un paquete, me ha llegado hoy un paquete de una empresa que se llama PC Componentes, con una cosa que se abre así, dentro. Y no es un coño, como les gusta Luis Endera, ¿vale? Es un portátil. Muchos lo habéis acertado. Entonces, si veo que se suscribís como locos, que se suscribís como locos a este canal y al principal, me llevo el portátil de vacaciones y de vez en cuando grabaré un videito. Se lo mando al editor, que lo haga y lo suba. ¿Qué os parece? Ustedes sabréis, si suben los suscriptores increíblemente, más todavía de lo que están subiendo, en los dos canales, me lo llevo. ¿Sabéis qué pasa? Es que me encantan, tío. Son buenísimos. A ver, vamos a empezar por este, ¿vale? Ya sabéis los extractos que subí ayer, ¿vale? Si alguno no lo perdisteis, pues seguís la serie Aliades en mi canal. Y es que Roldier me echó en cara, otra vez, este hombre de verdad, no sé si es así de lerdo, de verdad. No sé si es así de lerdo de verdad, pero vamos a ver. Una cosa que ya le hemos dicho un montón de veces, ¿vale? Y es que él dice que él no es Aliade. ¿Vesdafá, ahora también eres Aliade? Bienvenido al grupo de gente... Ya esto lo expliqué en el directo anterior, ¿vale? Este tutorial lo leímos. Y aquí hay alguien que le dice lo mismo que le digo yo en el vídeo que he subido esta tarde, ¿vale? En el extracto que lo he publicado esta tarde, lo podéis ver, ¿vale? Se llama Bedafá y Roldier vuelven a lucirse, ¿no? Es que no tiene sentido. O sea, ¿hay alguien que no sepa lo que es un Aliade? ¿Alguien se cree que todavía Aliade es lo mismo que un aliado? ¿Alguien se lo cree? Bueno, pues alguien le dice... Roldier, ya Javi ha dicho mil veces lo que significa para él Aliade. No te está llamando Aliade. Perdón, 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 perdón. Ya me estoy liando, estoy yo con el gilipollas este. Roldier, ya Javi ha dicho mil veces lo que significa para él Aliade. No te está llamando Aliado, que es muy diferente. Y mirad quién contesta. Esto es enfermedad. Esto es enfermedad. Jorge CM. Un forere. Hay vídeos en el canal dedicados a Jorge CM, ¿vale? Un forere. O sea, que te pongas en las respuestas de ese tweet a contestar a la gente para llevarme la contraria. Esto es que estás enfermo, Jorge CM. Es que nos da vergüenza hacer esto. Guardároslo para ustedes, tío. Sí, es una especie de Kido, pero semillano. Tío, ¿nos da vergüenza? Jorge CM. El buscarse una explicación alternativa porque resulta que quedaba en evidencia. El buscarse una explicación alternativa. O sea, que él está diciendo que eso es una excusa que yo me estoy inventando ahora. Que Aliado y Aliade es lo mismo. ¿No entienden que la gracia de ponerle la E al final es reírme de lo tonto que sois? Porque quedaba en evidencia. Por no saber aplicarlo correctamente, no lo veo yo muy válido. Y dice Roldier, ¿literalmente la definición la cambia cada dos días? Ahora se supondrá que Berdafá también está en un grupo conmigo o algo así. Ya quisieras tú que Berdafá estuviera contigo. ¿En serio, tío? Esto ya... O sea, ¿quién le dé la razón a esta gente es porque ya están fingiendo? ¿Quién le dé la razón a esta gente es que ya están fingiendo, sinceramente? O sea, ¿alguien no entiende la broma de los Aliades? Y hablar con la E, tonte, 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 niñes, chiques. ¿Alguien no entiende ese chiste que tenemos aquí desde hace 6 o 7 meses? ¿Alguien no lo entiende? ¿De verdad? ¿Alguien... Cuando yo digo Aliades, ¿se cree que de verdad estoy diciéndolo con lenguaje inclusivo? ¿Que me estoy refiriendo a un aliado? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Roldier cree eso? Roldier sabe de sobra que es un mote y un apodo que yo me he inventado para burlarme de ellos. Y Jorge, CM, Forere, el buscarse una explicación alternativa porque resulta que quedaba en evidencia. ¡Que son gilipollas, tío! ¡Que son gilipollas! ¡Son gilipollas, tío! ¡Si lo entienden, si lo entienden! Total, Poten ha seguido hoy la disputa, ¿vale? Y básicamente, pues nada, ¿vale? Aquí hay un tío que le dice... Empezamos el hilo a leerlo en el vídeo anterior, ¿vale? Y aquí hay un tío que le dice... No vengas a hacerte el santo, Poten, que eres un obseso. ¿Es que realmente por qué está Poten metiéndose en este hilo? Yo os lo respondo, ¿vale? En este hilo, queriendo quitarle importancia a lo que dijo Kido sobre los sicarios. ¿Por qué está Poten queriendo quitarle importancia a esto? Porque es contra Dallas. Y esto es una actitud obsesa, Poten. Esto es una actitud obsesa. Es como que te importase algo, como que te hiciera algo de daño. El hecho de que Dallas pudiera tener algo de razón. El hecho de que reconozcas que Kido se pasó a tres pueblos. Como que eso te... ¿sabes? Como que te duele. Porque sería darle como un punto a Dallas de que se han pasado con él. ¿Vale? Y hay una persona que le dice... No vengas a hacerte el santo, Poten, que eres un obseso. No sé quién da más asco si tú o tu hermana Basu para... Par de enfermos acosadores. Anda a seguir tomándote fotos al lado de un basurero. Y le dice, Poten, ¿cómo de obsesos tienes que estar para venir a insultar a un pavo que no conoces de nada? Pero, Poten, ¿en serio estás escribiendo esto? Yo de verdad flipo con esta gente, ¿eh? Yo de verdad, cuando leo estos tweets, creo que son una actuación, de verdad. Que lo hacen queriendo para que aquí lo leamos y tengamos contenido. O sea, ¿de verdad estás diciendo esto, Poten? ¿Cómo de obsesos tienes que estar para venir a insultar a un pavo que no conoces de nada por haber tenido un conflicto con otro pavo? ¿En qué momento, para empezar, has tenido tú un conflicto con Dalas? Eso para empezar. ¿Vale? Y lo segundo, tú no... ¿Quién te ha insultado? Porque te han dicho obseso. Eso para empezar. Y de segundo, Poten. ¿Cuántas veces vas tú a meter los hocicos en hilos? Ah, que se refiere a mí. Ah, vale. Pues aquí este tío no me está defendiendo a mí. Kira. Kira creo que está aquí, ¿no? Kira no es una chica que está aquí. Pero vamos, no me está defendiendo a mí. ¿Pero cuántas veces, Poten, has ido tú a meter los hocicos en hilos donde no te llaman para defender a Miare o atacar a Dalas, en su defecto? Y es que hay que contestar así, tío. No, mira, la chica se está refiriendo a Dalas, ¿lo ves? O vas a venir a decir que a ti te hizo algo. Pero es que la cosa, y lo que me hace gracia, es que BedaFa esté en el hilo ya hoy. Creo que el hilo se divide aquí, ¿no? Sí, por aquí, mira. Responder a un tweet a acosar, tal y como lo has hecho, ni de coña lo es. No, si lo digo por el señor o señora Kira Ann. Ja, 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 te paso factura. Te paso factura en mis gender, ¿eh? No es eso. Es que esta gente, ya me espero cualquier cosa. Y a gente así, no necesita un avatar de anime para liármela. Este buen rollo de BedaFa contestándole a los aliades. Cuando ayer vimos un vídeo suyo donde literal decía jamás me veréis con los aliades. A los aliades no me acercaré ni con un palo. Pero sin palo sí. Es que no lo entiendo, tío. Un día dice una cosa, el otro día dice otra. Luego está por ahí llorando de que es su credibilidad, tío. Pues joder, mantén tu palabra, tío. ¿Vale? Y bueno, la cosa es que... La cosa es que, bueno, hice una encuesta diciendo que más o menos que estaba yo un poco ya más de... Como de buen rollo, ¿no? ¿Ves? Buen rollo, buen rollo. Y sí, sinceramente, a ver, ya no estoy tan cabreado con él, ¿vale? Ya no estoy tan cabreado con él, pero sí que me pareció muy feo lo que me hizo, ¿vale? Sí que es verdad que yo luego el ataque que él me hizo lo multipliqué por mil y me salí del tema que era el principio de la discusión. Y tal vez me tenía que haber centrado en eso, ¿vale? Tal vez tuve ese fallo. Pero mira, ya había varias cosas de Verdafa que me habían tocado los cojones a lo largo del tiempo que lo conocía. Y exploté, sinceramente, y yo cuando exploto ya sabéis que se me va, ¿no? Entonces quizás estuve un poco fuera de lugar por mi parte ya a sacar otros temas, ¿vale? Porque la discusión principal era el tema de la copiada de vídeos, ¿no? Que ya simplemente ese tema lo podía haber rebatido, ¿no? Yo haber contestado con un vídeo y tal. Lo que pasa es que me dio tanta rabia, tío. Me dio tanta rabia porque ya le tenía coraje con el tema de que, coño, de que me di cuenta. O sea, el hecho de que me copie el vídeo, eso no. Eso me da igual, ¿vale? De hecho, yo me he copiado también ideas y un montón de cosas. Y no pasa nada, ¿vale? Pero el hecho de que cojas encima de todo, que me he portado de puta madre contigo, que te ha aguantado un montón de niñatadas y cojas encima y me dejes como un trapo en el vídeo y digas, sí, bueno, ya lo del dinero y eso es que a mí me da igual, de verdad, sinceramente. No, no, no. Si a lo mejor me hubiera cogido en otro momento económico, pero realmente 30 pavos más que menos, mira, no es los 30 euros, la verdad, me dan igual los 30 euros. Lo que me molesta es el detalle. Porque otro, si me has hecho el trabajo mal, aunque te hubiera pagado 10 euros, aunque te hubiera pagado 15, aunque te hubiera pagado 5, lo que hubiéramos acordado el precio. Pero si me lo has hecho mal, yo lo que sé. Javi, mañana te edito otro vídeo, tío. Dame un vídeo que no sea muy complicado, un vídeo sencillito. ¿Sabes, tío? Pero bueno, muchas cosas que me sentaron mal de él, tío. Y encima que me salgas después de estar hablando de buen rollo por WhatsApp durante dos meses no nos hemos tenido ningún problema y por la puta cara me hagas un vídeo tirándome mierda y encima diciéndome que yo me he copiado de tu vídeo manipulando ahí con la edición, tío, cuando sabes que no, tío. Es que sabes que no, tío. Y eso es una cosa ya objetivamente. Que yo podré tener el carácter que queráis. Que quizás no me tenía que haber metido ya en temas que no era el tema de la discusión central. Genial, de puta madre. Genial, de puta madre. Reconozco mi error, ¿vale? Aunque no creo que yo mintiera, ¿vale? O sea, reconozco mi error de haber metido otros temas que no tenían nada que ver, pero sigo pensando todo lo que dije. En plan, lo de pedir dinero, lo de que no le hacía falta, que no quería trabajar, y todo el rollo ese. Lo sigo pensando. Pero bueno, me lo podía haber ahorrado, ¿no? Porque es que yo tengo ese... No sé si fallo o a lo mejor está bien, ¿vale? Pero yo, a mí, si me tocan los huevos, a lo mejor tú me has atacado con esto y yo te como. ¿Cómo? ¿Sabes lo que te digo? Yo qué sé, es mi personalidad, tío. A ver qué quieres que haga. Yo tengo una manera de defenderme que yo una crítica... Mira, por ejemplo, yo qué sé, que me critiquen cosas, en plan... Y yo diga, hostia, pues tienes razón lo que más critica aquí el cabrón. ¿Sabes lo que te digo? Pero joder, tío, que me digas que te he copiado el vídeo. Churra, encima. Encima, tío. Y no es eso, sino que él ya tenía pensamiento de hacer más vídeos. Cuando hizo el primero ya tenía pensamiento de hacer más vídeos. Lo que pasa es que ya luego se encontró con el game over. O sea, hizo un segundo vídeo, se encontró con el game over, se encontró con los directos y ya una cosa llevó a la otra. Y al final, tío, es que entre bomberos no deben pisarse la manguera porque es que al final todos estamos aquí por el dinero, todos estamos aquí rascando de aquí, rascando de allá. Y al final nos estamos yendo para temas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que es la discusión central, ¿vale? Yo creo que B no es de trigo limpio también, hiperbólica. Pero a mí me lo ha parecido desde hace mucho tiempo. Y yo creo que en parte por eso salté a Sin, ¿sabes? Yo creo que en parte salcé, 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 salcélandia. Yo creo que en parte salté a Sin porque en su momento me tocó mucho los huevos, en su momento hubo cosas que me hizo que me dieron mucha rabia, pero no me quise pelear con él. Y encima que yo como que había esquivado, discutí con él y había esquivado pelearme con él y dejé las cosas de estar. Y le acepté sus disculpas cuando vino. Ahora coges tú y me atacás, tío. Por la puta face. ¿Sabes lo que te digo? Y como que me sentí traicionado, pero encima que habían abusado de mi confianza y encima que estaba diciendo mentiras sobre mí. Y había un montón. Lo que me afectó también fue que hubo mucha gente que le creyó. Porque yo cuando él hizo ese vídeo digo, a ver, sin sentido, ¿sabes lo que te digo? Cuando él hizo ese vídeo digo, ni le voy a contestar porque es que le voy a dar más promos. ¿Sabes lo que te digo? Digo, y es que la gente no... Nada más que vea el vídeo suyo y vea en el mío, van a decir quién se ha copiado de quién. ¿Me entiendes? Pero un montón de gente a tocarme los huevos a mí, en mi directo, en mis vídeos. Y eso me infló las pelotas que te cagas, porque digo, hostia, es que encima la gente se la ha comido, tío. ¿Me entiendes? Y digo, pues no. Y ya empecé a hacerle vídeos y a atacar con todas las cosas que me tocaban los huevos de él, ¿no? Y total, él está diciendo que ya... Bueno, que en principio ha hecho el vídeo. Creo que lo tiene editado y todo. Pero que no lo va a publicar porque al final... Es que es verdad, es que al final sería un bucle, ¿eh? Porque en parte yo... Bueno, él está diciendo... Uf, me está costando no subir el vídeo. Lo entiendo. Yo creo que al final lo acabará subiendo. Fíjate lo que te digo. ¿Conociéndolo? A no ser que haya quedado ya bastante escarmentado. Yo creo que acabaría subiéndolo, tío. Y yo creo que este chaval... Podría explotar lo que sabe hacer para hacer otras cosas, ¿eh? Sinceramente. Lo que pasa es que yo creo que le cuesta tener ideas. Es lo que yo creo. Lo que yo creo... ¿Quién está ahí? ¿Eh? Lo que yo creo... Es que iban a pasar por aquí, ¿eh? Lo que yo creo... Es que le faltan tener ideas. ¿Sabes? Que le faltan tener ideas. Pero él podría explotar su talento... De otra forma, tío. ¿Qué? ¿Que me ha hecho esto? Mira lo que me ha hecho mi niña. ¿Y que venía a dámelo? Y no se da cuenta que estaba en directo. ¿Pero que es una pelatina para pegarlo? No, no. No sé. ¿Sabes, loco? Así que... Que no sé si subirá el vídeo, ¿no? Dice que no, vale. Aquí está diciendo más o menos que va a enfocar su canal a otra cosa, ¿no? Y está haciendo otro videíto así en plan guay. Estaba muy bien porque podíamos capturar pokémones, hacerlos luchar contra otros pokémones y en definitiva convertirnos en los mejores entrenadores de toda la región. Viviendo aventuras y pasando por una serie de adversidades que nos harían crecer junto a ellos. En definitiva era un puto juegazo, pero había un problema y eran estos gráficos. Sin embargo, la saga Pokémon no era la única que tenía gráficos similares a estos. Ya que si bien este juego salió 10 años antes, Zelda era de sobremesa y Pokémon era un juego de portátil. Y evidentemente las portátiles en los años 90 no eran gran cosa. Sin embargo, en esos mismos años 90, la saga de la leyenda de Zelda hizo su... ¡Qué guapo es ese Zelda, ¿eh? ¿Por qué tiene? Pero ¿por qué tiene el traje rojo? En ese momento en el que el mundo se planteó ¿y si Pokémon pasase de verse así para verse así? Eso es un vídeo guapo. Me hubiera dado curiosidad de saber qué es lo que hubiera dicho en su respuesta. ¿Qué forma de desmentir podría tener? Es que ni siquiera me acuerdo qué fue las cosas de los últimos vídeos, sinceramente. Es que ya ni me acuerdo de lo que eran los últimos vídeos. Pero me hubiera dado curiosidad el saber, tío. Me hubiera dado... Me hubiera dado curiosidad. Me hubiera dado curiosidad saber qué es lo que decía. Es que no lo... A ver, lo invitaría aquí a que viniera a hablar. Pero es que sería, yo creo, una tontería porque, mira, él no va... Él no se va a bajar del burro, yo creo, y no va a decir, mira, Abby, es verdad, tío. Me copié de tu vídeo. Totalmente, vamos. Lo que hice fue editarlo bien y cambiarle cuatro palabras y cambiarle un par de frases. No lo va a reconocer, ¿vale? Y ya yo creo que el tema personal de si trabaja y no trabaja, si el dinero, yo creo que ese tema ya no... No habría que darle más vueltas y cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Porque al fin y al cabo hay gente que... Hay gente que... ¿Sabes lo que te digo? Hay gente que va a creerlo a él, diga lo que diga, o que va a creerme a mí, diga lo que diga, y eso es así, ¿vale? Entonces yo creo que ya los temas personales, dejarlos ahí, ¿sabes? Porque al final se pone una cosa fea. Y no lo invitaría aquí a hablar porque no sé cómo podría acabar, porque ninguno de los dos nos va a bajar del burro. Porque es que yo no me voy a bajar del burro de decirle que yo me copio de él. Y qué absurdo, ¿no? Reconoce una cosa que no es. Y... Pero bueno, vamos a dejar las cosas... Vamos a dejar las cosas así en un momento, ¿sabes? A ver cómo va. vamos a dejarlo acá.